hola hola como estamos el día de hoy espero que se encuentren muy bien les quise grabar un poco de este atrapa sueños que estoy haciendo o mandala este lo voy a hacer diferente a los demás este lo voy a pegar con un pegamento que dicen que es muy bueno solo que ya ven que primero lo tengo que estirar muy bien quiero que quede como si fuera como si fuera una flor esto de aquí como si fuera un sol si como que quede sobresaliendo esto ya saben lo que utilizo utilizo este rines de bicicletas aros de bicicletas si ustedes pueden utilizar otra cosa delante de hecho también lo pueden hacer con con madera con ramas de esas ramas que son muy flexibles que se puede hacer un aro con una rama las he visto por ahí solo que yo no las he buscado luego también las venden bueno pues ahí está ya ya ha acomodado mi aro el tipo de resistol que voy a usar es este se llama pegamento pegafuerte es la primera vez que lo utilizo a ver que tal sale pues vamos a irle poniendo de poquito en poquito bien pues vamos a comenzar falta ahí un poquito para abrir este pero aquí estamos ya entonces vamos a ponerle muy poquito aquí hay que estirarlo muy bien nuestro trabajo ya saben que si quieren hacer este atrapasueños lo pueden lo pueden buscar en mi canal amigas acabo de subir la primera parte de hecho ya tenía algunas partes ya la tenía subida pero como dicen que no la entendía lo tuve que volver a hacer y me falta la segunda parte bueno vamos a ponerle gotitas muy pequeñas aquí aquí en el rim vamos a ir pegando con mucho cuidado como les digo es la primera vez que utilizo este pegamento esperemos y funcione muy bien es como el cola loca parece que si parece que pega muy bien así vamos a ir pegando de la parte de acá la parte del rombo y a la vez le vamos quitando con los ganchos y le vamos estirando amigas más para que nos quede todavía más más unido más 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 tirante así hasta el dedo se me queda pegada que les parece esto lo hice intencional para que esta parte de aquí sobresalga como si fuera una flor o como si fuera un sol ya saben que si quieren hacer este atrapasueños si saben tejer y los pueden hacer lo pueden buscar en mi canal estoy por subir la segunda parte pega muy rápido pega muy rápido este resistor este pegamento que no 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 ni ni se estaría haciendo más atrapasueños por si quieren seguirme en mi canal quiero llenar mi pared quiero tener como colección pues ya vamos ahí ya casi en la mitad y ya vamos y ya vamos llegando al final amigas parece ser que si que es muy bueno este pegamento si va pegando yo ya le voy echando todo alrededor de mi ring pegándolo muy bien para no que tal que se me despegue no 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 vamos a pegarlo muy bien siempre hay que hay que buscar ideas nuevas amigas no sé a mí se me ocurrió que se iba a ver muy bonito con con el abanico por fuera pues ya 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 terminamos con este trabajo vamos a taparlo muy bien parece que se fue muy poquito miren muy poquito no gaste tanto espero les haya gustado este pequeño mini tutorial que les hice si miren aquí está ya mi mi atrapasueños mi carpetita entonces este si la quieren hacer amigas busquenla en mi canal creaciones maya si aún no están suscritos suscríbanse por favor para que así vean todos los trabajos que subo no subo muy seguido pero de perdido cada semana si subo aunque sea pequeñitos videotutoriales si ustedes quieren que les subo un tutorial de algo solamente díganmelo y si puedo con mucho gusto lo hago dejen les grabo les hago una toma más más completa ahí está esto de aquí lo quise dejar así para que parezca como una flor o como un sol ya colgado va a lucir mucho mejor si bueno pues amigas amigos los dejo espero y les haya gustado tanto como a mi ya después les haré un tutorial bueno una toma una pequeña grabación del lugar donde va a estar mi atrapasueños le pueden poner una colgadera o le pueden poner o no es necesario ya se detiene solo con el clavo lo acomodamos y solito se queda en el clavo si aún no están suscritos en mi canal suscríbanse por favor los invito también a que vayan a mi grupo creaciones maya en facebook a mi página creaciones maya a mi tiktok arroba mauralcantar mendoza o hashtag creaciones maya o arroba creaciones maya muchísimas gracias por estar aquí bendecido día tejer bendita pasión la nuestra